5 de julio, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Es importante, Lerian. La Junta Central Electoral estableció en su plataforma, en su página, hay una parte que establece solicitud de cédula, de duplicado de cédula. El ciudadano va a ir con su número de cédula a esa plataforma, digita la cédula y agenda una cita. El mismo sistema le va a decir el día que se le va a emitir el duplicado. Entonces, ya a partir del día de hoy, nosotros estamos iniciando los servicios aquí en San Francisco de Macorís, naturalmente cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y el distanciamiento social que tiene que haber. Le pedimos a la población que se acerque, que tenga la cita, que por favor mantener la distancia para así proteger a los empleados que vamos a estar dando servicio a partir del día de hoy. Muy bien. Amado. Sí. Sí. Gracias, Carolina. Miguel, el tema básicamente entre nosotros es las garantías que se están exigiendo para las elecciones. Que tú sepas, la Junta, ¿qué paso ha dado en este sentido, en el sentido de preservar la salud pública al momento de que se produzca el desarrollo del proceso eleccionario el próximo julio 5? Sí, la Junta Central Electoral ya estableció un protocolo sanitario para el desarrollo de la selección que cumple con los requerimientos de las autoridades de salud. Entonces, lo que le pedimos a la población de acoger es su protocolo que la Junta ha establecido y los mismos van a ser puestos en práctica con los funcionarios de los colegios que van a trabajar en el próximo 5 de julio en las elecciones, el desarrollo de las elecciones. Entonces, naturalmente cumpliendo con esos protocolos, uso de mascarilla, guantes, higienizar el área que está ahí, el mano, gel antibacterial. Entonces, con eso y el distanciamiento social. Expresándole también a la persona que al momento de emitir el derecho al voto que se retire del recinto de votación para así evitar la aglomeración en el mismo. Michelle, una preguntita o dos, si es posible. Hacemos la solicitud vía web. ¿En qué tiempo se le hace la entrega a la persona o cuál es el proceso? De la vía web le va a agendar el día que va a acudir al centro de sedulación para darle el servicio. Ese día se le entrega el duplicado de su cédula. Hasta ahora ya inicia la cita, inicia a partir de mañana y así transcurrido. Se va a hacer todos los días en los municipios cabecera, vamos a decir, aquí en San Francisco, en Cotuí y Salcedo, en esta parte. Michelle, ¿tiene algún costo el duplicado? Una preguntita con el perdón, sí. ¿Qué está haciendo la Junta para organizar, para armar el proceso de publicidad de los candidatos? Porque me imagino que antes del día de las elecciones, la Junta dará oportunidad para que los candidatos se publiciten, ¿no? hagan la campaña. En ese sentido, quiero preguntar si la Junta ha tomado alguna medida con relación a la campaña, la posible campaña que debe realizarse con ir a las elecciones, y si hay regulaciones con relación a la pandemia del coronavirus en ese reglamento o en esas decisiones que ha tomado la Junta. Bueno, ya en esa parte, la Junta Central Electoral va a pronunciar cualquier situación al respecto con esa relación a la publicidad en medio de este proceso de pandemia que estamos viviendo. Pero en su momento, la Junta Central Electoral va a emitir esa parte para que los candidatos puedan hacer su publicidad, aunque la proclama ya está abierta. Correcto. Michelle, el duplicado, a propósito de la situación que está viviendo la sociedad con la pandemia, ¿tiene algún costo el duplicado? Sí, tienen algún costo. Incluso cuando genera la cita, el mismo sistema le va a emitir cuánto debe de pagar. Sí, de hecho, aquí me están enviando ahora, ¿verdad? Voy a tapar aquí el número de las cédulas, muchachos. Bueno, si pueden, ah, bueno, aquí pueden enfocar que aquí hay una persona que hizo una cita para el 22 de mayo. Ahí está. Cita número 13 en San Francisco de Macoricia. El costo del duplicado, me acaba de llegar la foto ahora, este 500 pesos. Por eso quería preguntarte si eso es... Congreso. Exacto. Está muy bien. Exacto. El sistema le indica si tiene que pagar o no. Pero a modo general, ok, por la situación de la persona que la haya perdido más de una vez, en cuáles condiciones, paga o no, que es importante saberlo. Sí, eso, Carolina, eso es por la situación de que hay personas que han emitido ya varios plásticos de su cédula y por eso el sistema le calcula y le indica que tienen que pagar esa cantidad. Michelle, sabemos que ciertamente ustedes se rigen por las iniciativas y todo lo demás que se toma a nivel de Santo Domingo, pero a manera directa acá, ya que estamos contigo, me gustaría preguntarte el tema del voto en el exterior. En este momento, ¿qué nos puede decir y los pasos que ha dado la Junta de manera puntual, si lo tienes? Bueno, en ese caso, Carolina, como tú lo has dicho, ya la parte del voto en el exterior no corresponde a nuestra organización. Ya la Junta Central Electoral pide el protocolo para ya escapar. ¿Qué sabes al respecto? De esa parte, la Junta ya la coordinará y la dará a conocer en su debido momento. Muy bien, Michelle. ¿Ya han amado una pregunta? A propósito de todo esto, del protocolo, ¿verdad?, para la elección, ¿entiendes tú que están las condiciones dadas, Michelle, para celebrar el proceso de eleccionario el día 5? Estamos preparándonos y vamos a preparar el personal con la debida protección para que todo se desarrolle con normalidad en el proceso electoral. Por ejemplo, a propósito de que antes, naturalmente, había un horario. Ya veo que se va a mantener el mismo horario. ¿No entienden ustedes que el proceso será un poquito más lento ahora? A propósito de que, ¿verdad?, que no sé si, presumo que la gente tendrá que irse a las manos antes de votar. ¿El proceso será un poquitico más tedioso? Correcto, pero el proceso va a fluir de manera independiente ya ya con la organización y el distanciamiento, pero en ese tiempo lo vamos a poder efectuar sin ningún inconveniente. Muy bien. Bueno, Michelle, si tienes alguna información u orientación adicional que quieras darle a los ciudadanos de San Francisco y todas las regiones que nos ve directamente, ¿algún aspecto puntual que la gente necesite saber en este momento? Ya hablamos de... Es importante informarle, Carolina. Estamos haciendo contacto con todos los... el personal que trabajó en el pasado proceso para confirmar su participación para el día 5 de julio. Entonces, estamos en ese proceso de llamar a todas esas personas para que nos den su autorización para entonces ya tenerlo en la base de datos disponible y poder iniciar los talleres que ya van a iniciar en los próximos... en las próximas semanas, si Dios lo permite. Buen detalle ese. ¿Cómo ha estado la recepción de las personas? Una cosita. Ok. Escúchala, Amado. Ahí mismo, a propósito de lo que él decía, de la gente que han estado llamando, los que han trabajado anteriormente, Michelle, ¿cómo ha estado eso? ¿La gente quiere trabajar? Sí. Hasta ahora... Esa era mi pregunta. Ajá. Hasta ahora hemos recibido el apoyo de muchas personas de que se van a integrar a trabajar en los colegios electorales y están en buen ánimo de participar en el proceso venidero. Michelle, en caso de que la Junta no reúna la cantidad suficiente de personas que hayan trabajado en procesos anteriores, ¿tiene algún plan, algún plan B, como se dice, para cubrir esa falla? Porque hay que decir algo, mucha gente se va a sentir un poco sobrecogida, el producto de la pandemia, el coronavirus. Es importante. Nosotros contamos con una base de datos que tenemos un excedente. O sea, en los procesos electorales siempre hay un excedente para esa situación poderlo manejar. Y también vamos a estar disponibles para las personas que deseen integrarse, pueden pasar y llenar el formulario. En los próximos días también vamos a habilitar el llenado online para que las que deseen participar puedan integrarse a trabajar en los colegios electorales. Entonces, más que todo, motivar a la población franco-macorizada a que se integre. Vamos a tener la debida protección y el distanciamiento social para que en los colegios electorales se efectúen las elecciones de manera organizada y sin ningún contratiempo. ¿No habrá alguna motivación adicional, algún tipo de aumento en el pago que se le hace regularmente? Mucha gente a veces entiende que hay poquito por el trabajo que se coge y más el nivel de riesgo que hay ahora. El tema de los incentivos ha sido, vamos a decir, uno de los elementos en estos momentos de pandemia. Bueno, en ese caso ya le compete a la Junta Central Electoral verificar esa parte. No han dicho nada. Pero hasta ahora no han informado de esa parte. Michelle, a propósito de que ya hablábamos del protocolo para las elecciones del día 5 de julio, tú sabes que lo del coronavirus naturalmente provoca susto, pánico y es posible que produzca abstención en el electorado. ¿Qué le garantiza al votante que no se habrá contagiado de ahí? Por ejemplo, yo voy a votar. ¿Qué me garantiza a mí que yo no se haya contagiado de ahí, independientemente de que yo vaya con mi mascarilla? Por eso, Yeyan, el uso de la mascarilla es la parte que tenemos que motivar a la persona de utilizar la mascarilla, evitar la aglomeración en los recintos de votación para que la persona mantenga su distanciamiento y así no crear una situación de que se pueda contagiar en esa parte. Pero el uso de la mascarilla va a estar obligatorio para todo el personal que va a laborar como para los electores que van a ejercer el derecho. Bueno, Michelle, agradecerte por todas las orientaciones e informaciones que nos ha dado en el día de hoy en torno a las elecciones y este proceso online. Muchísimas gracias, Michelle Fría, encargado de la Junta Municipal Electoral acá en San Francisco de Macorís. Vamos nosotros a resaltar ese aspecto de la solicitud online de la cédula. Usted ingresa a la Junta Central Electoral, hay mucha gente que la ha perdido y que puede hacerlo a través de la vía web y solo ir ya en la fecha que le indique el proceso. Y hay que pagar. Pensábamos que de alguna forma esto se iba a manejar, tanto por la situación de pandemia como por lo del proceso. Habrá algún video educativo, Micheto todavía está ahí, ¿habrá algún video educativo indicando cómo se hace o simplemente las instrucciones en la página? Porque si en la página podríamos mostrarlo. Ah, ok. Ok. Solamente la página, Amado. Es sencillo, desde que accedemos a la página, se aparece ahí de una vez, pero también la persona de aquí de San Francisco, yo puedo habilitar un área. Si no pueden acceder por ahí, acercarse a nuestra oficina y nosotros le ayudaremos a hacer la cita. Bien, bien, magnífico. Muchísimas gracias, Michelle. Es muy buena información. El que no tenga la cita se puede acercar a nosotros, a la Junta Electoral y con mucho gusto le hacemos la cita. Muchísimas gracias, Michelle. Estuvimos conversando. Gracias a ustedes, como siempre, de darnos la oportunidad para que el pueblo de San Francisco de Macorís esté informado. Muy bien. Decirle a los amigos televidentes que estuvimos conversando con Michelle Frías, encargado de la Junta Municipal Electoral acá en San Francisco de Macorís. Vamos nosotros a continuar. Vamos a recordar la pregunta del día, que es la siguiente. La ponemos en pantalla para que la gente nos escriba a través de WhatsApp y nos diga qué piensa. Mírala ahí. ¿Cómo valora usted el primer día de reapertura de economía en el país en medio de la pandemia?